Un fatal accidente ocurrió sobre el periférico al cruce con calzada Juan Pablo II en la colonia Tetlán, Río Verde, en el municipio de Guadalajara, donde el conductor de un auto Astra arrolló a dos hombres que empujaban un triciclo. Tras el accidente, un joven de 20 años murió en el lugar, mientras que el otro lesionado de 50 años de edad fue trasladado hasta un puesto de socorro para ser atendido. Familiares y amigos no podían creer lo que había sucedido. Al paso de la unidad sobre anillo periférico, algunos conductores les hacen señas mencionándole que por la misma de periférico a la altura de Juan Pablo II se había suscitado un accidente, al parecer un choque, por lo cual la unidad acude. Al llegar se percatan que este fue un accidente ocurrido entre un vehículo de la marca Chevrolet Astra con placas del Estado de México, el cual impactó aparentemente un triciclo de carga en el cual lo llevaban dos personas, siendo este dos masculinos, uno de 20 años, el cual queda obseso en el lugar y otro de la tercera edad de aproximadamente 50 años, el cual fue trasladado por el contundido a la Cruz Verde del Planetario. En el lugar se tiene al conductor del vehículo Astra, el cual es un masculino de 24 años. De momento no se tiene la forma en que se produjo el accidente, ya que el conductor está un poco alterado. Elementos de la policía Tapatía detuvieron al conductor del auto para entregarlo al Ministerio Público. El cuerpo fue levantado por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y trasladado hasta la morgue metropolitana, reportó Javier Sandoval. chtetel sport de la Facultad de Ciencias Forenses Sport de la Facultad de Ciencias Superior del Pe GPU. El estudio de la Cruz Verde del